Compra un seguro por tu bien, protege a tus seres queridos. Los tipos de verdad usan armas de verdad, yo las vendo. Nací en Moscú, pero no recuerdo nada de aquella época. No era más que un crío cuando las llamas del fuego nuclear devoraron el viejo mundo. 40.000 personas nos salvamos, refugiándonos en las estaciones de metro, en las entrañas de la ciudad. Ahora, 20 años después, solo un puñado de valientes se atreve a subir, para recibir el abrazo de un invierno eterno. El metro era nuestro hogar y la fortaleza que nos protegía de los monstruos mutantes que vagaban por los túneles. Aún así, nunca renunciamos a la esperanza de volver a la superficie. Pero un día, se presentó una nueva amenaza, que nos empujó a una guerra por la supervivencia de nuestra especie. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.